Afiliados de UGT se han dado cita este miércoles en hospitales de todas las provincias andaluzas. En Huelva se han concentrado a las puertas del Hospital Infanta Elena, en señal de protesta por la situación que atraviesan las contrataciones de personal del sector público andaluz, el cual afirman va a sufrir una importante reducción en su número de efectivos. El tema de que haya contratos totalmente precarios de días, de semanas y algunas de un mes, como va a ocurrir ahora, que van a hacer contratos, en lugar de hacer contratos, por ejemplo, para el plan de verano de cuatro, seis meses, ocho, lo que van a hacer es contratos de un mes, de tres y de uno. Y así no se puede continuar. Es decir, la gente lo que está ocurriendo es que le están... Aquí vivimos una situación ayer que fue dolorosa, de ver cómo en la UCI concretamente, pues con el tema de los traslados se ha hecho una contratación a una persona, que va a ser un contrato de una semana. Situación que desde el sindicato califican como dolorosa, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de atención de la población andaluza, que sufre de primera mano las interminables listas de espera. Además, los manifestantes mostraron su rechazo por la demora en la actualización de las bolsas de trabajo. Estamos todavía dando contratos según el baremo de méritos y según los méritos que se aportaron en el año 2021. Con lo cual, toda la gente que se ha esforzado durante estos años para tener un mejor currículum profesional y poder tener acceso a algún contrato de trabajo, pues se ve de nuevo sin posibilidades ninguna. Y esto así no puede continuar. La gente que sale de las carreras no hay contratos y se van fuera, que le están ofertando contratos de cinco o de seis meses fuera de nuestra comunidad. Desde UGT piden al presidente de la Junta que aborde el asunto de primera mano para ofrecer una solución a los cientos de trabajadores y pacientes onubenses que están viéndose afectados por dicha coyuntura.